Amigos de AM.com.mx, nos da mucho gusto recibir en esta ocasión al diputado con licencia del Partido de Acción Nacional, Manuel Cloutier Carrillo. Su apellido lo dice todo, es hijo del ícono del panismo mexicano, hijo de Manuel Cloutier, mejor conocido como Maquillo, editor de un periódico, político, aguerrido político, un dolor de cabeza para el panismo, y que hoy anda en campaña porque quiere ser candidato ciudadano a la presidencia de la República. El IFE no se lo permitió, dijo que no estaba permitido en las leyes mexicanas, y él está litigando, está pugnando por esta posibilidad en el tribunal electoral. Manuel, bienvenido, y cuéntanos qué andas haciendo. Primero saludarte, David, por favor, darte las gracias por esta cordial oportunidad de platicar contigo, y al mismo tiempo estar en contacto con la gente que le da seguimiento al AM de León, precisamente. Y bueno, ya lo decías tú, no más que yo preferiría que me presentaras como candidato independiente a la presidencia de la República. Lo que no he logrado hoy por hoy es registro, efectivamente, y como lo dices bien, ya vimos que el IFE, el tribunal electoral mismo, se cerraron a los intereses de la partidocracia, optaron por servir al poder en lugar de por servir a la justicia y a los ciudadanos. La pregunta era muy simple. La pregunta era qué debía prevalecer en el marco de derechos humanos, como lo son los derechos políticos electorales, entiéndase el derecho de votar y ser votado. La pregunta era qué debía prevalecer, el derecho de los ciudadanos o el derecho de los partidos. Y si estamos hablando de derechos humanos, yo no tengo ninguna duda que debía estar por encima el derecho de los ciudadanos. Y la otra pregunta era de jerarquía jurídica, qué debía estar por encima, la constitución o una ley secundaria. Y tampoco tengo ninguna duda que debía estar por encima la constitución. Ninguna de las dos fueron respetadas ni por el IFE ni por el tribunal electoral. Esto me obliga a que al ser violado mi derecho fundamental y el derecho de los mexicanos a ser votado, nos vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que si ellos ven que hay un caso, tener que ir entonces a la corte. Y así será la siguiente etapa jurídica que vamos a proceder. En el Inter estoy en campaña, ando haciendo un recorrido por el país. Estamos platicando con Manuel Cloutier en esta cruzada por la ciudadanización de la política. Manuel también es un personaje muy aguerrido dentro del Partido Acción Nacional. Es un hombre que ha puesto los puntos sobre las IES. Y no sé qué reporte tienes de Guanajuato, pero tú has criticado a nivel nacional que finalmente el PAN empezó a cometer o ya comete esos excesos que tanto le criticó al PRI. Bueno, efectivamente yo fui militante de Acción Nacional de 1985 a 1993. Renuncié al Partido Acción Nacional para dedicarme al periodismo. Como tú lo sabes, yo fui director de un medio de comunicación en Sinaloa, un periódico por más de 15 años, a invitación. O sea, me invitaron a participar en dicho periódico como director. Y lo hice con mucha satisfacción, con mucho orgullo. Me siento muy complacido de lo que logramos en aquella tarea en mi estado natal. Pero cuando me invitan a la política, renuncio al periodismo por cuestiones éticas y precisamente regreso al Partido Acción Nacional ya sin ser militante. Fui miembro del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en esta 61 legislatura. Y ahí me tocó conocer un PAN que ya no se parece en nada al PAN en el que yo milité o al PAN incluso en el que mi padre dio su vida. Esto lo menciono porque precisamente empecé a cuestionar, oigan, espérense, pues qué no es esto precisamente contra lo que luchábamos, qué no es esto precisamente lo que estábamos en contra y me empecé a encontrar con cosas que pues nos llevó a sorprenderme a mí de manera impresionante y definitivamente a disentir. Yo creo que sí se puede y se debe además gobernar con principios. Y eso es lo que esperábamos los mexicanos del Partido Acción Nacional, que se gobernara con principios y no que optara por mimetizarse con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI. Porque la pregunta que hago a los ciudadanos es muy simple. Les pregunto, a ver, cuando tú vas a comprar algo, David, ¿qué prefieres comprar? ¿Original o imitación? Supongo que original. Pues yo creo que la gente prefiere original, más si lo va a comprar al mismo costo. Pero entonces, si el PAN opta por imitar al PRI, la gente va a preferir original. ¿Pronosticas que puede darse la alternancia que el PRI regrese a los pinos? Bueno, yo la verdad es que hago el análisis integral de qué está pasando en los partidos políticos. Hoy por hoy, los candidatos de los diferentes partidos son representativos plenos de sus partidos. Es decir, no podría haber un candidato que no representara plenamente la filosofía, su forma de ver el mundo y a México, ese partido. Y me voy por partes. El PRI, para mí, sigue siendo el viejo PRI. Ya para que Peña Nieto esté diciendo que no va a regresar el viejo PRI, quiere decir que es el viejo PRI. Porque, ¿por qué reconocerlo que hay un viejo PRI? Además, en mi opinión, el PRI hoy por hoy es lo más representativo del viejo PRI. ¿Quién postula a Enrique Peña Nieto? El grupo Atlacomulco. ¿Quién es el grupo Atlacomulco? Es un grupo dentro del PRI que tuvo su máximo exponente en el profesor Jan González. Aquel señor que acuñara la frase de que un político pobre era un pobre político. Perdón, un político pobre, o sea, un político pobre era un pobre político. Con esto, institucionalizó la corrupción en el viejo régimen PRIista. En otras palabras, los señores son lo más representativo del viejo PRI y por lo tanto de la corrupción, del autoritarismo. Tener que estar sacando postulados de respetar los derechos humanos, tener que estar sacando postulados ahorita, un decálogo de política, de algo que debería de ser la esencia de cualquier democracia. Caray, te dice que pues el señor, si tiene que andar vendiendo eso, quiere decir que no lo representa. Y yo repito, en esa lógica, Enrique Peña Nieto es, para mí, un dinosaurio joven y representa lo más oscuro del viejo régimen en corrupción, en antidemocracia y en todo lo que significa precisamente el viejo régimen, por un lado. Por otro lado, tenemos al PAN, y lo digo con tristeza, el PAN se ha convertido en el nuevo PRI. Así como el PRI es el viejo PRI, hoy el PAN es el nuevo PRI, y por lo tanto que nos presenta precisamente una candidata que representa esos valores. Es una PRIista empanizada, Josefina Vázquez Monta. Entonces, en esa lógica, la manera de ver el mundo, la manera de ver a México, la manera de ser, es con una cultura PRIista incipiente. Me decía un amigo agricultor en Sinaloa, Manuel, estos gobiernos del PAN son menos de lo mismo, no más de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que hasta para imitar al PRI hay que ser inteligentes, caray. Entonces, ahí te la dejo. Finalmente, me voy con la izquierda en México. ¿Qué pasa con la izquierda en México? Se caracteriza por la incongruencia. La izquierda en México, tenemos que precisamente inicié mi campaña en Puebla, y me encuentro un espectacular que dice, el verdadero cambio está por venir. Y están promoviendo a Barlet, caray, a Manuel Barlet. Dime tú, ¿qué cambio puede venir de Manuel Barlet en este país? Un hombre, sí, con una gran experiencia política, pero que todos sabemos que es una experiencia en robar elecciones, caray. Y entonces ves que todo mundo le está entrando efectivamente a imitar las prácticas del viejo régimen, donde finalmente brota, al tener poder, el PRIista, le llamo yo, que todos llevamos dentro. Manuel, hay un México que despierta, hay un México joven que está saliendo a las calles. Y esa es la apuesta, esa es la apuesta en este país. Tenemos que despertar a la juventud de que deje la apatía, que deje la conformidad, que deje el miedo y que deje los intereses de lado, como ya lo están manifestando, y que se atreva la juventud a ejercer la libertad y la responsabilidad. Solamente así vamos a sacar adelante este país. ¿Crees que influyan en la elección presidencial? Bueno, el número de jóvenes que participará por primera ocasión en esta elección es importante. Estamos hablando de un porcentaje importante de la elección, y por lo tanto, si la elección será cerrada, pueden ser los jóvenes el factor decisorio. Y es la oportunidad también de hacerse valer de cara a un México joven. ¿Sabías tú que 40 millones de mexicanos son menores de 25 años? Esto significa que casi el 40% de la población en México es menor de 25 años, y que por el solo transcurrir del tiempo, estos jóvenes y niños, hombres, mujeres, empezarán a demandar una gran cantidad de satisfactores, entre otros, empleo. Yo les hago una pregunta a los jóvenes muy simple siempre. A ver, muchachos, les digo ahora que ando recorriendo las universidades también, les digo, ¿conocen ustedes, chamacos, que hayan concluido la universidad, que se hayan graduado hace un año y no hayan encontrado trabajo? Y me contesta invariablemente la gente que sí. Esta es la deuda la que estamos dejándole a los jóvenes. No es una deuda económica, es una deuda de oportunidades a las que tienen derecho estos jóvenes y que sin lugar a dudas nuestra generación no les está cumpliendo. Y por eso quienes creen que yo ando cargando a mi padre, se equivocan. Yo ando cargando a mis hijos. Yo cuando me gradué de la universidad en 1982, en plena crisis económica, en el ocaso del sexenio de José López Portillo, le reclamé a Maquio, mi padre, el México que me estaba dejando. Un México con mucho menos oportunidades del México que él había recibido. Hoy me muero de pena y de miedo que un hijo mío me pueda reclamar. ¿Sabes por qué? Porque tendría razón. El México que hoy les estamos dejando a estos jóvenes es un México con menos oportunidades del México que nosotros recibimos. Y eso, te lo digo, David, no se vale. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer la clase política. Tenemos que ponernos a trabajar por México, porque mi partido es México. Por eso tenemos que ponernos a trabajar por México y dejar de estar trabajando para intereses particulares o de grupo. Esa es la esencia y el reto del país en la política.